Bueno, la verdad que en nosotros la pandemia no nos afectó, digamos, la parte productiva, no nos afectó, en algunos casos hemos mejorado la productividad. Sí nos afectó en la época cuando unos compañeros estuvieron con el síntoma de COVID. Bueno, ahí bajamos un poco la producción, digamos, pero en estos momentos otra vez empezamos a recuperar la producción que queremos llegar. ¿Y cómo está la obtención de la materia prima, por ejemplo? No, la materia prima estamos bastante cubiertos porque tenemos un productor del Chaco que con un volumen bastante alto tiene, entonces nosotros todavía tenemos materia prima. ¿Continúan recibiendo algún aporte desde el Estado? Sí, sí, hace poquito tiempo recibimos un gran aporte, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es 21 millones de pesos donde viene para incorporar tecnología y máquinas modernas para ampliar la productividad. ¿Qué tipo de máquinas? ¿Qué le va a permitir? Bueno, en este caso viene para mejorar el sector opening, donde son máquinas aisladoras de alta capacidad de productividad. En este caso triplicaría la producción de las máquinas que tenemos hoy día. Acá donde justo están tomando las imágenes es donde irían más o menos las máquinas que tienen una longitud de 40 a 45 metros de largo. Y la comercialización, ¿hacia dónde se está desarrollando? Por el momento estamos desarrollando en la capital, en Buenos Aires, donde va todo nuestro producto. ¿Y el estándar de calidad se puede mantener, digo, teniendo en cuenta todo lo que pasó, ¿no? La pandemia, la situación laboral. Bueno, la calidad nuestra, nosotros siempre estábamos abasteciendo un mercado medio, digamos, ¿no es cierto? Por eso nos urgía la incorporación de máquinas nuevas para tratar de subir un poquito a otro mercado, otro escalón, buscar mejorar la calidad y la productividad para mejores clientes, ¿no? ¿Y cómo está el tema de los trabajadores? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Bueno, hoy, hoy, hoy estamos hablando de 124 compañeros que están trabajando con nosotros. El 3 de mayo incorporamos el cuarto turno, así que gracias a Dios estamos haciendo una prueba para que la fábrica no pare durante 24 horas. ¡Todo un logro! Y para nosotros sí, lo que pasa es que son desafíos todos los días, todos los días, cada error que cometemos, aprendemos y seguimos avanzando, ¿no? Vos decías, los 124 trabajadores, ¿es la mejor época de esta fábrica? ¿De cuántos trabajadores hablábamos? 123, 123. Hoy llegamos a 124. Y bueno, por ahí puede ser mucho, pero lo que nosotros, el objetivo nuestro es generar fuentes de trabajo para la comunidad de Reconquista que tanto nos apoyó en algún momento, ¿no? Y en este sentido, la perspectiva futuro, ¿cuál es? Bueno, nosotros tenemos una mirada de futuro impresionante. Impresionante, por ejemplo, agregado de valor de todo sentido. Hay muchas cosas que podemos agregar valor, por ejemplo, en la recuperación de desperdicios, donde estamos teniendo una pérdida. Y empezamos a elaborar un proyecto junto con la ingeniera Crudeli y el Consejo Juvenil de la Cooperativa para tratar de recuperar ese desperdicio. ¡Gracias!